Un gobierno socialcomunista jamás, jamás hubiera podido eliminar la institución de la monarquía. Es decir, si a Pedro Sánchez se le ocurre de la noche a la mañana eliminar de un plumazo lo que representa la monarquía para España, España se le echa encima. La única forma sería aquella manida reforma de la Ley de Defensa Nacional en la cual se iban a rogar determinados poderes que le daban posibilidad de situarse por encima de algunas de las instituciones actuales del Estado. Pero eso, a Dios gracias, se paró. Es que el ministro de Exteriores, Álvarez, es que no solamente la ha tomado contra el rey Juan Carlos, es que la ha tomado contra los godos, contra los godos, la ha tomado contra el descubrimiento de América. Es decir, tenemos a un nuevo Bartolomé de las Casas, cuando lo que tendríamos que es reafirmarnos y darnos cuenta de la falsa leyenda que inventaron los ingleses para hacerse presentes en las zonas que descubrimos los españoles. El tema del rey Juan Carlos, ya clama al cielo, lo echaron fuera de España, lo reconoció la misma vicepresidenta del gobierno, la señora Carmen Calvo, y lo que estamos viendo con el rey Felipe, es estar fuera de tiesto. Yo nunca, nunca he visto a un rey en España, y con este ya conozco a dos, y si hablamos del padre del rey Juan Carlos, de don Juan de Borbón, que pasó a la historia como Juan III, sería el tercero que he conocido, nunca he visto pedir por favor al rey de Marruecos que devuelva a la embajadora, restablecer relaciones diplomáticas, y eso viene del conflicto.